Si no lo amas dile la neta Echa las cosas a la maleta Y sal de ahí lo antes posible Si no lo amas debes saberlo Si últimamente no quieres verlo ¿Qué esperas? Toma un Uber y ven Toma un Uber y ven Oh ven, toma un Uber y ven Ven, 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 ven al lado mío niña ven Si necesitas alguien tierno Por el aspecto de moderno ven Ven, 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 ven al lado mío niña ven Si necesitas alguien dulce ¿Qué esperas a mi lado? Ven Ven hermosa que tengo para ti Una rosa, una cajita de chocolates Una pistola pa' que lo mates Si te busca y te dice que quiere intentarlo Dame tu nombre y voy a buscarlo y yo le pongo un hasta aquí Verás que no se acerca nunca, nunca más a ti Ven, ven, ven amorcito mío por favor ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven amorcito mío por favor ven Oh ven Esto es, dale, dos, tres Si no funciona un caja drama Dile que ya no cabe en tu cama Y sale ahí lo antes posible Ven, 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 ven Si no lo amas debes saberlo Y aquí está el cerratón el queso ¿Qué esperas? Toma un Uber y ven Toma un Uber y ven Oh ven Toma un Uber y ven Ven, 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 ven al lado mío niña ven Si necesitas algo tierno Con aspecto de moderno ven Ven, 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 ven al lado mío niña ven Si necesitas a alguien dulce Te esperas a mi lado ven Ven hermosa que tengo para ti Una rosa y una cajita de chocolates Una pistola pa' que lo mates Si te busca y te dice que quiere intentarlo Dame su nombre y voy a buscarlo Yo le pongo un hasta aquí Verás que no se acerca nunca, nunca más a ti Ven, 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 ven amorcito mío por favor ven Oh ven Ven, 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 ven amorcito mío por favor ven Ven Hey, sentimientos y más ritmo y directo Si no lo amas, dile la neta Echa las cosas a la maleta Y sal de ahí lo antes posible Si no lo amas, debes saberlo